Para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mirame! ¡Soy genial! ¡Y este cuerpazo! ¡Qué gran fuerza tiene! ¡Mierda, va a matarlo! ¡No te metas! ¡No puedo más! ¡Experimentario! ¡Qué brutalidad! ¡Vamos! ¡Mátalos! ¡Míralo! ¡No es mejor que la escoria que asesinó a tus padres! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que detenernos! ¡Qué tienes que hacer! ¡Qué tienes que hacer! ¡Bien! ¡Gracias!